Hasta siempre me despido con un beso Y yo sabía que este día llegaría Y lo entiende pero al final no ayer remedió Y no me pongas clarita de sorprendida Eres lo mismo que una rosa de madera Con tan poco sentimiento y tan bonita Y aunque me enamoré Y el primer día ya me di cuenta que algo no estaba bien Pero los rayos de tu hermosura no me dejaron ver Porque me enamoré ¿Será que tú no te crees Que los chiquitos de tus ojitos me van a detener Que tu sonrisa de cuesta arriba me puede ver Para que yo te asegure Díselo Si en tu boca se detiene una verdad Cuéntale Si una duda no te deja retirar Díselo Y no pretendas que el silencio hable por ti Y no pierdas lo que quieres por no hablar Tú no me pides por el que camino Cual es mi destino porque ya lo sé No vienes más que cielos amarillos Ni que el fuego es frío que ya te calé Tú eres tu viejo sol No te puedo ver Yo me he querido lo que tú has querido Yo porque he fingido que todo iba bien Y ya me dejé presente en el olvido Porque te quería como en mi querer Porque te dejo todo Yo siempre lo olvidaré Yo no sabría vivir Si no estuvieras aquí El amor me ha asombrido Verde que te conocí Nunca estuve enamorado Hasta que llegaste a mí No conocía el amor Y no pensaba que si no No conocía el amor Contigo lo descubrí Estaba tú y no estaba yo Que dentro ya el amanecer Un amante y no lo mejor Y no encontré nada que Que bonita noche Aquella noche me pensé Estaba tú y no estaba yo Que dentro ya el amanecer Un amante y no lo mejor Y no encontré nada que Que bonita noche Aquella noche me pensé Ya no te tengo presente Yo ya no te echo de menos Porque tú no te mereces Ni un minuto de mi tiempo Tanto como te quería Pero no supiste perdón Yo no me echo tú me olvidas Ni tu ganas Ni yo pierdo como la fe Recuerda que el amor Es igual que la flor De la mano Y van perdiendo Sus colores Si no le das cariño De día y de noche La vida está lleno de mis peritos La vida está lleno de mis peritos La vida está lleno de mis peritos Si no me está Bueno, si no Ya tenemos que vivir Ya tenemos que vivir Porque la vida es como una rueda De tus suspiros Pero la vida Y si de pronto tú me derriste Porque tú brindes mal a la cabeza Y ahora quiere volver atrás Y ahora quiere volver atrás Nación de la vida No, no, no No, no No hay que vivir No, no, no Nación de la vida